bienvenidos a mi canal dulce aroma les habla Consuelo Radefer desde New Zealand el día de hoy les quiero mostrar cómo hacer unos maravillosos jaboncitos de navidad fáciles muy rápidos y súper hermosos además a la gente le encantan fáciles de vender y bueno que nos dejan algo de ganancia también porque se basen en tan corto tiempo entonces les voy a mostrar el paso a paso de cómo hacer este lindo jabón bueno los elementos e ingredientes que necesitamos para este proyecto son nuestra base en glicerina transparente unos moldes cuadrados de cubos una base de chocolate una fragancia de chocolate y voy a usar chocolate en polvo sin azúcar 100% chocolate y mica de color rojo y color verde alternativamente pueden usar mica de color café si ustedes desean yo no la voy a usar el día de hoy y bueno y adicionalmente voy a usar un cortador para las hojitas de navidad y un molde de esferas nuestro primer paso será derretir nuestra base de glicerina transparente al baño de maría o en el horno microondas una vez está derretida podemos enriquecerla con chocolate en polvo bueno con un poquito de chocolate entonces le daremos el color y además le daremos grandes beneficios y propiedades a nuestro jabón ya que el chocolate contiene súper buenos beneficios para nuestra piel entonces vamos a mezclarlo muy bien hasta diluir todos los grumitos de chocolate en nuestra base de glicerina bueno yo voy a agregar que no es fundamental pero a mí me gusta agregar un poquito de coco betaina cuando especialmente cuando agrego aditivos para que no se me afecte la espuma de mi jabón entonces vamos a agregar un poquito de coco betaina vamos a mezclar muy bien y agregaremos nuestra fragancia de chocolate pues lo ideal es que este este jabón huela muchísimo muchísimo a chocolate no que tenga un olor de chocolate súper concentrado y yo les cuento que bueno lo ideal es no agregar más del 10% del total de la glicerina en aditivos pero yo trato de a veces yo uso un poquito más pero si agregó el coco betaina no se me afecta en la espuma del jabón ese es un buen tip bueno vamos a vaciar en nuestros moldes cuadrados y vamos a vaciar completamente vamos a espolvorear alcohol y lo dejaremos secar por unos minutos bueno mientras tanto vamos a preparar el polvo colorante mica así es como preparé el polvo colorante mica rojo y verde coloque un poquito de polvo colorante despolvore un poquito de alcohol y lo diluí en alcohol bueno antes de agregarlo a la base de glicerina transparente de esa manera se diluye el polvo colorante mica o incluso los óxidos de hierro también entonces bueno vamos a derretir nuestra base de glicerina transparente vamos a colocar nuestro nuestro poquito de mica diluido para agregar el color verde entonces vamos a hacer en las hojitas de navidad y las vamos vamos a hacer como una película delgadita de jabón verde y luego usaremos el cortador de galletas para hacer las hojitas bueno una vez lo colocamos en nuestro molde vamos a espolvorear un poquito de alcohol para reventar burbujas y lo vamos a dejar secar bueno mientras tanto perdón que aquí se me olvidaba prender la cámara vamos a rellenar un molde de circunferencias con base de glicerina roja y lo vamos a dejar secar para hacer las las cerezas bueno entonces bueno aquí ya tenemos nuestra película de base de glicerina seca vamos a usar el cortador de las hojitas o se puede también si usted tiene un molde de silicona para este diseño pues también lo puede usar incluso más fácil este cortador de galletas es fantástico es muy muy económico yo pagué como 3 dólares por él es súper económico y buenísimo en realidad me encanta esto lo hacen para hacer para cortar el pastillaje de las tortas o el fandam de las tortas o de los cakes no entonces pues yo lo compré en una tienda de repostería a muy bajo precio y me parece bastante práctico y útil y ¡Gracias! ¡Gracias! Seguidamente entonces vamos a desmoldar nuestras cerezas Miren qué lindo color, ese color rojo está espectacular Un rojo muy brillante, muy navideño Entonces vamos a desmoldar nuestras cerezas Y vamos a tener nuestras decoraciones listas Mientras nuestros cubitos se secan Este jabón se puede hacer en un molde cuadrado, rectangular, redondo Como ustedes quieran, queda muy lindo Bueno aquí ya se ven bastante consistentes y duros mis jaboncitos Entonces los voy a desmoldar No se alcanzan a imaginar el olor tan espectacular que tienen Huelen increíble, dan ganas de darles un mordisco La verdad huele, todo mi estudio huele a chocolate Entonces dan ganas de darle un mordisco Este molde me encanta porque tiene como un terminado bien bonito en los extremos En dos de los extremos entonces lo hace hacer un poco más como forma de chocolate Entonces pues es ideal Bueno lo mejor de estos jabones es que son fáciles, sencillos, muy prácticos Parecen muy elaborados pero son jabones que se hacen en muy pocos minutos Y nos dan un buen margen de ganancia Yo les cuento que yo los hice el mismo día que los hice Los vendí y recibí una orden de hacer 50 de estos el mismo día Porque se ven muy lindos, muy decorativos Incluso se puede hacer la... Voy a hacer ahora voy a agregar un poquito como chocolate derretido encima del mismo jabón Entonces se puede hacer blanco o se puede hacer café como yo lo hice Bueno esta es una muestra de como estoy ensayando Como voy a colocar las hojitas y como voy a colocar las cerezas Entonces bueno aquí tengo un poquito de chocolate derretido Pero a este agregué unas goticas de chocolate blanco Perdón de jabón blanco para hacerlo un poquito más claro que el otro Entonces o este se puede hacer en base de glicerina blanca también Queda muy bien y se agrega el chocolate o el polvo colorante café Y queda con un tono muy lindo Entonces vamos a tratar de que se chorree pues alrededor del jabón Para hacerlo un poco más natural Es bueno espolvorear un poquito de alcohol antes Para que se adhiera muy bien las partes Y bueno vamos a agregar esta decoración Y con este mismo chocolate o con este mismo jabón Vamos a pegar las decoraciones ¡Gracias! 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 Este es un jabón que se puede hacer en serie Si uno hace los 50 cubitos y hace una buena jarra de chocolate Hace los jabones rapidísimo y quedan muy bonitos Bueno es una idea más, es algo más decorativo Algo de repostería en jabón Muy sencillo, muy rápido Ahora yo me estaba enfocando bastante en hacer ese tipo de jabones Porque en realidad me dan un buen margen de ganancia Ahorro tiempo y en realidad son fáciles, rápidos y decorativos ¡Gracias! Bueno así le podemos dar ese último toque de decoración Muy bonitos Y bueno más adelante le tomo las fotos Y van a ver como quedaron finalmente con buena luz El detalle de todo Miren que lindos quedaron Se ven preciosos, huelen divino Y pues bueno es una idea más de repostería en jabón Es una idea más de un jabón de navidad Espero que les guste, les sirvan sus emprendimientos Y nos puedan seguir en nuestras redes sociales Estamos en Instagram, Facebook, TikTok y Pinterest Y nos vemos pronto con una idea fantástica Pero antes de irse Les recomiendo ver mi cajita de descripción Ya que les voy a dejar unos videos recomendados de navidad Que hice el año pasado muy lindos Y les invito a que se unan a unos grupos fantásticos en Facebook Que los menciono en la cajita de descripción ¡Chau!